La historia de Carmen Sallés Historia de Carmen Sallés Era un día muy feliz para José y Francisca. Habían sido papás de una niña que la llamaron Carmen Francisca Rosa, aunque cariñosamente todos la llamaban siempre Carmeta. Y vivían en Vic, un pueblo de Barcelona. Nace 9 de abril de 1848 y la bautizan el 11. Me gustaba mucho ir con su mamá de paseo a la compra. Y cuando pasaban por la iglesia siempre entraban un ratito para saludar a Jesús y a la Virgen. Era un ratito muy especial. La familia se hizo mucho más grande. Francisco, José, Teresa, Buenaventura, Melchora y Luis eran sus hermanos. Ella era la segunda y le encantaba contar a sus hermanos más pequeños las historias que su mamá le había enseñado. Sobre todo cosas sobre Jesús y los años. Cuando se hizo mayor sus papás querían que se casaran. Pero ella quería ser para Jesús y parecerse mucho a María y María. Eran sus dos mejores amigos y se hizo religiosa. Que todos los niños pudiesen conocer a Jesús y aprender muchas, muchas cosas. Y por eso hizo muchos colegios concepcionistas. El primero fue el de Búrbos. Muchas religiosas se iban uniendo a Madre Carmen. Todas iban de blanco y azul como la Inmaculada. Y pudieron abrir otros muchos colegios. Tenían muchos niños y les encantaba estar cerca de Madre Carmen y las otras religiosas. Hoy hay colegios concepcionistas repartidos por todo el mundo. España, Italia, Estados Unidos, México, República Dominicana, Venezuela, Brasil, Guinea Ecuatorial, Congo, República Democrática, el Congo, Filipinas, Japón, Corea y la India. A todos los alumnos de los colegios concepcionistas, Madre Carmen desde el cielo nos sigue bendiciendo y ayudando. Madre Carmen murió el 25 de julio de 1911 en Madrid. Carmen Sáenz será canonizado en Roma el 21 de octubre de 2012. ¡Nos vemos en Roma! ¡Nos vemos en Roma!